Comienza el Cuchicuchí, el programa que le pone la sabrosura, el melao, a la pre-fiesta del 11 de noviembre, pica pica, novenbrino. Porque es la música que identifica la fiesta del 11 de noviembre, el son del bombo, de la bacharaga, oiga, del salsopón, buena buena, esa es la música que hay que gozar, esa es la música que hay que bailar, claro que sí.